Has pensado renunciar A lo que Dios te llamó Y has querido olvidar De las cosas que en Dios Con amor has trabajado Has pensado renunciar Y olvidarte del Señor Y quieres irte muy lejos Para que nadie te recuerde Por lo que estás pasando No temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios No temas porque de ti no me olvido Y aunque no entiendas yo tengo la solución Lucha hasta el final No renuncies tu llamar Y recompensa tenerás Tú miras lo que está al frente Yo miro lo que ha de ser Mantente firme No renuncies Sé valiente y no desmayes Pues mi gloria hazte ver No temas porque yo estoy contigo No desmayes porque yo soy tu Dios No temas porque de ti no me olvido Que aunque no entiendas Que aunque no entiendas yo tengo la solución Lucha hasta el final No renuncies tu llamar Y recompensa tenerás Lucha hasta el final No renuncies tu llamar Y recompensa tenerás Lucha hasta el final Lucha hasta el final Gracias.